Los organizadores de Aventura Siete Cerros quisieron que los cinco equipos internacionales que participarán en la competencia conocieran a Medellín en Turibus y se relajaran antes del inicio de la carrera. Sin embargo, el espíritu competitivo llevó a esos corredores a empezar dentro del bus el análisis de los mapas y la orientación de los escenarios que enfrentarán. Ya conseguimos un mapita de la ciudad, así que vamos a ir marcando el recorrido, por lo menos para tener referencias a la hora de ir a los diferentes puestos de control. Entre los internacionales que viajaron en el Turibus estaba Albert Roca, uno de los corredores de la cuarteta española, que tiene como palmarés ser campeón del mundo de raíz de aventura. Ya corrí esta carrera en 2007 y me gustó muchísimo el combinado este de medio selva que tenéis por aquí y la ciudad, la urbe. La tensión inicial dentro del Turibus se disipó en el Parque de los Piedes Calzos, donde españoles, argentinos, chilenos y paraguayos se quitaron sus calzados y disfrutaron de una de las principales reacciones turísticas de Medellín.